¡Es una perra! ¡Dos, cuatro! ¡No, empieza enemigo! ¿Cuántos son? ¡Dos, cuatro! ¡Dos, cuatro! ¡Ya! ¿Se da un tiempo? ¡A ver, a ver, a ver, bro! ¡A ver, no! ¡Es que es gordo el pobre! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Puto parra, ¿por qué siempre fracasa? Eres lo peoso y la amenaza Voy a hacerlo súper mal y aún así el enemigo pasa Pongao, pa' que te sientas como en casa Puto parra, la mierda de Huelva Donde solo hay latas de conserva Y contaminan la tierra Siendo los conubenses de mierda Si quieren, sigo con la misma mierda Y aparte yo te jodo por mongolos reprimendas ¿En serio tú me vas a tirar a mí de Huelva? Yo te tiro de tu tumba Se llama 960 Estoy soltándose el estilo que suena más cremos Aparte ya, cabrón, yo te dejo forzado ¿Qué estilo? De verdad, era bueno Pero has quedado antiguado En el pasado En el pasado, guay Increíble ese recuerdo No me puedo enfrentar Este trozo de mierda Yo he ganado con 960 Batalla en tu pueblo Tú ganas si el jurado son tu padre y tu perro No lo sé, la verdad es que La gente te conoce por fracasado Ni un día es tan famoso Ni se conoce en todos lados Ellos, si tú eres un ping-pén En serio te arrepiento si yo te doy mi elixir Que ponga a mi padre a mi perro, claro que sí Tú a las duales te pones con tu barba Que tiene hasta DNI No lo sé La verdad que puedo matarte En serio, la verdad que mi estilo te sorprende Bueno, lo de las duales no te prende Porque también te cuenta por trío en las liendres Las liendres ¿Te crees que no se nota? La verdad debería de cerrar la boca Así podrías parecer menos idiota No tienes DNI, tienes carne de mascota Ponga cara Es que me da igual porque aún así no me iguala En serio, si dejas de soltar rimas malas Nos celebramos y entiendo una bengala Ah, entiendo una bengala Yo, ¿qué? Me estás contando la verdad que eres un inútil Tú me estás diciendo de las bengalas Pero, eh, eh, tú bengala Pero, eh, tú eres cushi No sé si lo entiendes La verdad que puedo hacerlo, sí Ha hecho las sonrisitas Me recuerda al cushi Estoy haciendo el estilo que es más bueno Tú de mientras tanto otro estúpido y es útil Acabo yo, ah, lo siento Es que me mataba el aburrimiento Pero, de verdad, es que es un tormento ¿Cómo te puedes convertir en más fondo por momento? De verdad, es que no me llevo un límite en eso Si me pones la cara de la piel, el travieso No sé disparo conmigo, es ni fangueso La gente como esta está así porque es ni fangueso Ah, porque es ni fangueso Tú es ni fangueso Lo que no te da el progreso Estoy haciendo demasiados estilos Y estás seguro que yo no te voy a dar tu pienso, sagueso Estoy haciendo esa mierda porque traigo los compases No me hace falta tener trases para sí Ver como un estreso es soltado Es este estilo que es Macremon ¡Eh! ¡Chupala! ¡Y esto es Río Chavales! Un fuerte ruido ¡Cuidado! A mi izquierda enemigo Desde Sevilla A mi derecha Parra de Huelva ¿Vale? Tres Dos Uno ¡Se lo lleva el enemigo! ¡Aplausos!